Hola, ¿qué tal? Soy Santiago Botas de Sin Aves. Nuestra empresa es especialista en ahuyentamiento y control profesional de palomas y otras aves plagas. Estoy en este momento en Palermo, cerca de la Basílica de Guadalupe. Esto es Plaza Güemes. En esta zona, tanto por la cercanía de la plaza como de la iglesia y principalmente de muchos colegios, hay gran cantidad de palomas, realmente en este lugar encuentran alimento y sitios donde anidar y es por eso que los edificios linderos tienen gran problema de plaga de palomas que estamos resolviendo en este momento, en uno de ellos con una red de polietileno anudado, traslúcido, con un rombo de 5 centímetros de lado. Esta red aguanta 17 años al intemperie y es ideal para este tipo de trabajo por su baja visibilidad y su gran resistencia. Es una red que además es muy liviana y realmente pasa prácticamente desapercibida. Bueno, como decía, estamos colocando esta red en forma vertical, cubriendo de pared a pared todo el espacio para que las palomas no puedan acceder a este pozo de aeriluz y también estamos colocándola verticalmente para que no accedan desde arriba a la altura de la terraza. Para resolver su problema de aves consulte a los profesionales, ingrese a www.sinaves.com.ar Contáctese con nosotros, evaluaremos su problema y leiremos cuál es el producto o el tipo de instalación o la combinación de productos que es ideal o que tiene más oportunidades de resolver totalmente su problema de plaga de aves en la República Argentina. Ingrese ya mismo a www.sinaves.com.ar Soy Santiago Botas, me despido desde acá, desde Plaza Güemes, en Palermo, Buenos Aires.